¡Holís! Bueno... No sé en dónde me quedé la otra vez... Como no he grabado... Me he tratado bastante... Me he tratado bastante... No sé... No importa... A ver... Primero... Segundo... Tal vez... Por aquí... Creo que... No, por aquí... Vamos a ir de arriba... Ya lo tengo muy lastimado... Pobre... No pierdas... No pierdas... Ohhh... Oúhh... ¿No me lloras notas? ¡Ah... Entonces, aquí está. Aquí está. ¡Ah, mi cuchillo! ¡Ah, esa! ¡Ah! 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 un poco pero igual no alcanza por eso tengo que mover esto pero no sé qué más ponerle y y y ¡Vamos! 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 la película que está aquí tengo que ponerla acá pero necesitan otro teclado me voy me voy y 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 no sé si escucharon pero se escucharon balazos y no espero que no sea pero si saco un poco de onda y que rudez que escuchas ay la tenamorita supongo que es pólvora no pólvora mmm creo que me sirvo mucho de ahora que me falta me falta me falta esto mmm dos cuatro bueno tres ahorita vamos por las demás ahora si a ver que hay ahora si foto de comunidad y ya es todo o sea no sé si me está dando la indicación de que las cosas del libro y eso la tenía que poner la estatua o o si me da otra cosa pero eso ya lo hice o sea ya no me muestra más la foto o sea ya no me muestra más la foto estoy con el meme de fin de su fe y ya fue todo o sea no 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 me dio nada sinceramente me di cuenta ay no ay no ay no ay no ay no puerta de corazón 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 ay no me siento estafada me caigo ay wey te dije que te quedaras te quedaras aquí i amén o a 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 ¡Gracias! 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 Este no lo voy a revisar. ¡Gracias! Más municiones. ¡Gracias! Pero ninguna verdad. ¡Nunca! ¡Gracias! 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 Creo que ahí estaba la contraseña... ...del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esa ya la tenía, ¿no? Oh, me da malas opciones A la madre Ay, güey, ahí está Va, espérate, espérate Y aquí la voy a dejar, ahorita le seguimos, así que Hasta pronto